Y nos vamos bailando de Zacatecas a San Luis mi primo Al ritmo de Pasitos a Tebo Y así suena el conjunto Ah, lo sé Y el conjunto Trienda Real Un six pack de cerveza quiero yo Porque me has herido en el mero corazón Te voy ingrata y yo te quiero olvidar Y con mis amigos me voy a emborrachar Por favor, indica el dinero Sírvame un ron que olvidarla yo quiero Sírvame escala, sírvame más En su amor yo lo tengo que olvidar Mi querido amigo si la encuentras por allí Dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que me muero de dolor Que la extraño tanto y que sufro por su adiós Por favor, indica el dinero Sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame escala, sírvame más Que su amor yo lo tengo que olvidar Y somos elegante record Me puse mi sombrero y mis botas de caboy Yo no soy jinete pero ahora sí lo soy Si me mata un toro en su olla estará de dios Si ella no me quiere es para que vivo yo Mi querido amigo si la encuentras por allí Dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que me muero de dolor Que la extraño tanto y sufro por su amor Por favor, indica el dinero Sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame escala, sírvame más Que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, indica el dinero Sírvame un ron que olvidarla yo quiero Sírvame escala, sírvame más Que su amor yo lo tengo que olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!